Pues hola a todos, una vez más, chicos, chicas, que tal, como estáis, vamos a continuar hoy con un poco más de Dragon Quest Hace cuatro días ya que nos suben un capítulo, desde el viernes, concretamente, hoy estamos a martes y... Bueno, se nota bastante, eh, tenéis ya bastantes ganas de volver al canal con un nuevo capítulo de este juego, la verdad, pero bueno Hoy, pues, vamos a continuar con la siguiente parte, chicos, vale Estamos en Bacara Perfecto Bueno, pues ahora nos toca seguir, chicos, con la historia Vamos a ver, no sin antes Esto lo mostré en el capítulo anterior, vale, pero, bueno, eh, fuera de cámara, pues, quise conseguir más fichas en el casino Ya no es simplemente para comprar, bueno, más cosas, sino simplemente para, ahora, pues, llevar más anillos de oración, que son importantes Vamos a ver, tenemos fichas, bueno, ahí veis, 200, 2700 fichas, vale Cosa que, por cierto, voy a comprar... A ver Armadura metalíquida para Riku Que no tenemos ninguna con él Tenemos con Jessica y Angelo, vale Bueno, pues... Una para Riku Y Angus nada, porque Angus... Apenas le sube defensa Por su armadura, vale, a Riku, sí, venga, perfecto Vale ¿Qué más? Vamos a comprar Con todo lo que tenemos aquí, pues, madre mía Podemos comprar, eh... Esto, anillos de oración, chicos Ya os comenté que con esto se puede hacer un truco fantástico De quiles, ¿no? Si al comprarlos, pues, luego estos anillos los vendéis Si os hacéis con muchas fichas, igual que yo, pues... Fijaos la cantidad de anillos que podéis sacar, ¿no? Para luego vender Con lo cual yo voy a comprar unos cuantos No para vender, sino para ya, pues... Digamos, quedarme con ellos, ¿no? Vamos a comprar, a ver Hasta alcanzar 100.000 fichas Venga, vamos a ver Es lo único que ya, pues, se puede comprar Aquí en el... En el casino con tantas fichas Porque lo demás... Cuando ya saquemos el látigo de Green Gun para Jessica Las armaduras metalíquidas, pues... Ya poco más Pocos premios más se pueden sacar, importantes Así que, venga, sigamos Cogiendo más anillos, venga 21 tenemos Y ahora 30 Vale, pues mira, con estos 30 Nos apañamos, chicos Vale A ver Espera, porque Riku tenía dos equipados Vamos a enviarlos a la bolsa de nuevo Ahí está, perfecto Vale Bueno Con este práctico objeto Ya sabéis que Aparte de venderlos, pues, podemos Utilizarlos para Restaurar PM, ¿no? Y cada anillo, además, se puede usar entre 5 y 6 veces Antes de que se desgaste El anillo Quizás un poco más Si tenéis un poco de suerte, pues Quizás hasta 10 veces Podéis usarlo antes de que se agote Y fijaos, tenemos 30 anillos Pues fijaos aquí Lo que podemos emplear para restaurar el PM, ¿no? De los personajes Madre mía, tío 32 Pero espérate Porque yo voy a vender algunos, ¿no? Para sacar más dinero Para futuras compras Vamos a ver Armero Voy para allá Toma Anillos de oración Pa' ti Tenemos 32 Vamos a vender A ver Nos quedamos con 20 Venga, vendemos 12 18.000 Vale Bien Venga, sigamos Ahora sí, chicos Ya prácticamente se va a hacer esto el juego muy fácil, ¿no? Entre esto Entre que Riku puede curar con la omnicuración al grupo entero Entre que ya tenemos las armas más fuertes para los personajes Y armaduras igual Pues yo creo que ya Poco no va a costar las zonas, ¿eh? Igual me equivoco, pero En fin, nunca se sabe Muy bien Vamos a volver A la torre de Ridor No para entrar, precisamente Porque aquí no hay mucho más que hacer Pero Si para Continuar hacia la siguiente parte Que desde aquí, pues es Donde supuestamente más cerca está, ¿no? Vamos a llamar a nuestro querido tigre Que nos eche un cable Y bien Allá vamos A ver Es por aquí Vale Vale, a lo mejor vosotros Fijaos Os encontráis con un limo Como monstruo conocido Creo que le vencimos, pero Si os lo topáis con él Pues matarlo Matarlo, bueno O dejarlo ahí Porque sinceramente no es un tipo Muy difícil De hecho es uno de los más fáciles Pero bueno Vale, venga Vamos a matar a estos Venga Ahora que podemos aquí hacer Un montón de cosas A ver Exterminio Vale Vamos a ver Si esto los mata Vamos a ver A ese no A ese tampoco A ese tampoco Ese sí Eres un kamikaze, tío Hostia Bien Vale Por aquí El tigre a lo suyo El tigre ya se esconde Directamente, ¿no? El tigre no quiere cuentas Con esta zona Y no me extraña, ¿eh? Porque aquí es un frío El copón, tío Parece que yo Lo estoy sintiendo Y todo, tío Vamos equipo Venga Vosotros podéis Con esto y con más Sí ¡Brrr! ¡Qué frío! Bueno El grupo puede con todo Está claro, ¿no? Madre mía, tío En fin Vale, estamos en otro continente Ahora mismo Estamos en el continente Helado Nos queda Un par de pasos Para llegar al siguiente Punto Si nos dejan A ver Es una casita Si no me equivoco ¡Pouera! ¡Varred! Abred! ¡Varred! 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 Ahora, vale No hay que avanzar mucho, como ves, tampoco, ¿no? Buena excusa, eh, Trode, para no saber que no aguantas el frío, joder Hostia puta Dicete, como si hemos hecho unavar, ¿verdad? Lo solo luchamos No, dale, dale ¿Puedo escuchar tu disculpas? ¿Cómo he llamado? No sé por qué no debería ser capaz de decirlo Lo que sea, por favor No es derecho a hablar de mi como eso Estoy absolutamente Vivo Vivo, digo Y hace mucha gracia, fijaos Riku Chicos, está todo el mundo helado De frío, y Riku está encampante, tío Es como, no sé, como si el frilo De frío, perdón, se la pelara, ¿no? En plan, me la pela, no tengo frío Soy así de guay, hostia, pero ¡Oh, avalancha! ¡Oh, un chucho! Un chucho de 50.000 kilos, joder Qué grandote, tío Ey, ¿por qué estamos aquí, tío, de repente? Igual nos ha salvado el perro, ¿no? Sí, por la musiquita aparece un refugio, ¿no? No sé qué opináis, chicos Sí, eh... Esto se supone que sí, es un refugio El refugio de Marta, si no me equivoco Vamos a cogerlo aquí por aquí Porque, si no me equivoco, había cosas En esta estancia, por ejemplo A ver... Había un armario, en efecto Con... Con nada Vale, ¿y aquí? Aquí sí, bien Mini medalla Con barriles O jarras ¿Qué tenemos aquí? Antídoto especial Y medicina especial, vale ¿Alguien más? Bien Vale, pues Vamos a ver qué cojones ha pasado aquí, tío Porque... De repente la avalancha esa nos ha dejado aquí Supongo que el perro ha hecho Labores De rescate, ¿no? Vamos a ver Estamos todos aquí, perfecto A ver Esta infusión está hecha con algo llamado planta recóndita Hace entrar en calor Y ofrece más resistencia al frío Al principio resulta algo fuerte Pero podría llegar a gustarme ¿Por qué no le pides tú también un poco a la anciana, Riku? ¿A qué anciana? Jessica A ver Ah, esta Joder Vale, vale Hola Hola, buena mujer ¿Ha sido tú el que has pedido que rescate al perro? ¿Nosotros? Soy Marta Vale Vivo en las montañas Y cultivo hierbas Traficante de hierbas Mmm, eso es multa, ¿lo sabías? Pero bueno Como yo también cultivo hierbas Pues... Te la perdono Vale Perrito, mírale, tío Da pena, ¿eh? Hostia, tío Está muerto del frío el pobre Está muerto del frío Bueno, a ver Vamos a hablar aquí con todo Kiski Con todo el equipo Para que salte, si no me equivoco, una secuencia ¿Buena pata? Sí, buena pata, tío Tiene buena pata este... Este perro, ¿no? Según Trode Nos salvó la vida, tío A ver ¿Cómo te encuentras, jefe? ¿Estás bien? Bueno, sí Estoy aquí un poco muerto de frío Pero no lo aparento, ¿eh? Porque fijaos que ni se mueve, Riku, tío Vale, o sea La abuelita no está a refugio No está a cobijo Vale A ver, Ángelo Que me cuentas Ah, o sea Que se ha presentado, tío Solamente a Ángelo, ¿no? Porque a nosotros Ni puta idea De cómo se llamaba el perro hasta ahora Boris Boris Que nombre tan... Tan chulo para un perro, ¿no? Es mucho más útil que un rey que yo me sé Y también huele mejor Sí Huele a... A chucho, tío Vale, a ver, a ver, a ver Aquí se está perdiendo algo O sea, Trode llamó al perro Y el perro nos rescató No es que viniera el perro directamente a por nosotros O eso O Trode es un mentiroso Que todo puede ser En fin Ahora salta la secuencia, ¿vale? Hay que hablar con todos, ¿vale? Si veis que la secuencia no salta Hablar primero con... Con el perro Luego con Marta Y luego con el equipo En el orden creo que no importa, ¿no? Pero, en fin Mientras que hablemos con todos Vaya, gracias Mira qué cara de felicidad Tiene dentro de tío Sí Muy humanitaria Esta anciana, ¿eh? Hostia, tío Esta abuelilla Sí Hospitalaria, sí Un monstruo verde como él Yo le dejo tirado Madre mía, tío Yo es que le dejo tirado ahí en medio A Trode Si le veo Si, muy bien No hay que juzgar por las apariencias Eso está bien dicho Es verdad Es verdad Qué extraño, ¿no? ¿Por qué vive sola? ¿Huyes de alguien? ¿Ajuste de cuentas? ¿No quieres que te maten? ¿Por qué, tío? Es increíble A ver No me preocupes, amor A ver Hay una ruina vieja detrás de mi casa Mis ancestros han mirado detrás de la generación tras generación Es una es una ¿Urguna familia? ¿Urguna? 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 Vale O sea, que en esta casa detrás hay He vivido aquí desde que era un niño, así que no es una dificultad, y de tiempo a tiempo, la gente se pierde aquí en las montañas, como tú, así que no soy soledad, y siempre tengo a Boris para mantenerme en compañía. Ah, sobre el tema de perros, tuvimos algo que preguntar. Ah, sí, vale, está hablando de Leopoldo, que ya sabéis que con el cetro se volvió maldito, se volvió Majara, se volvió loco de la cabeza. ¿Ha visto algo? ¿Un perro maldito? ¿Un perro negro? Ah, no. Vaya. Un lugar donde haya más gente. ¿Dónde, tío? Porque esto está en el quinto coño. Si vas al norte, llegas a una ciudad llamada Orkutsk. Quizás alguien sabrá algo ahí. Orkutsk, ¿vale? Oh, suena bien. No hay idea. Oh, yo, yo. Si seas hasty, otros serán amusados. Eso es un viejo decir aquí. No debería ser tan alegre de volver a la blizzard. Ya, pero como Trot está loco, está como una puta cabra, pues le da igual. Irse o quedarse. De la ventisca esta. Vale. Venga. A dormir. Que nos espera un día duro. Vale, gracias por tus pasos. Tenemos mapa, eh, pero bueno. Con el mapita espero que no nos perdamos, por cierto. Por la diosa. ¿Qué pasa? ¿Ha visto un fantasma, Trode? ¿Un fantasma verde como tú? ¿Princesa? ¿Estás bien? ¿Estás calda en la noche? Ah, la tenía en la aparcada ahí, tío. La tenía en la aparcada, a la yegua. Joder, a ver. ¿Qué nos pides? Vamos a ver. Si te encuentras con un hombre llamado Marek, en Orkutsk, por favor, le doy esto a él. Vale, un hombre llamado Marek. En la zona esta que vamos a ir. Vale, perfecto. Nos da algo. Bolsa de Marta. Una bolsa. Oye, anciana, ¿qué lleva dentro de la bolsa? Por favor. Porque no me va a ser que me... Metas en un lío. Con hermosas como yo soy. Sería agradecida si le pudieras darle ese bolsa. Gracias. Gracias. Vale, o sea que Marek este es otro... Otro traficante de hierbas. Joder, como nosotros y como la abuela. Somos una piña, tío. Hay que hacer aquí negocio, eh. Con esto, tío. Con las hierbas, joder. Somos un grupo. Bien. Vale, trode. Vale, trode. Pero espera, vamos detrás, tío. Vale, por libre, trode. Adiós, abuelita. Gracias por tus amables. Por tomable perro y tomable... A ver. Ya no sé ni lo que digo. Vamos a ver. Vamos a entrar... En el... En la fanja esta. Para coger aquí detrás. Había algo. Si no me equivoco, mira, sí. Había... Había... Minimedalla. Escondida. Y ya está, ¿verdad? Nada más. Vale. Bueno. Vamos a ver. Por aquí detrás... Hay algo. No hay nada. Bueno. Venga, pues rumbo al siguiente lugar, chicos. Vamos allá. A ver. Estamos al tope. Curados. Perfecto. Vale. Pues venga. Que comience la ruta. Vamos a ver. Bueno, esta zona es un poco pequeña, ¿no? Esta región, digamos, que no hay mucho recorrido, como veis. Y... Bueno, como tal, pues es bastante sencillo recorrerla. En busca de objetos, monstruos conocidos y demás. Vale, chicos. Así que vamos a empezar. Vamos a ir por aquí. Vamos a llamar al... A nuestro... Amigo tigre, como siempre. Para que haga... Un poco de... De tarea, el grupo. Y comencemos. Vamos a ver. El siguiente punto está justo en el centro, ¿no? La ciudad esta, Orkut. Está justo ahí en medio. Con lo cual es fácil llegar. Pero bueno. Vamos a... Empezar a buscar cosas. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Campanillas funigres. Igual que antes. Venga, por ellas. Ahora que podemos, somos aquí prácticamente... Invencibles. Con todo el equipo que tenemos. Pues conviene un poco más subir experiencia. Para alcanzar más nivel. Ahí está. Vale. Vale. A ver. Vamos a ir en esta dirección. Justo a la que estamos yendo. Para acá. Seguro que por aquí se esconde algo. Mira, ya lo he visto. Un cofre. Un cofrecico. ¿Qué tienes? Vamos a ver. Una hoja de Yggdrasil. Oh. Ya tenemos dos creo, ¿no? A ver. Ah, no. Tenemos una. Pero no sé si... Había otra equipada con alguien. Que va a ser que... No, ¿verdad? No. Bueno. Estas hojas ya sabéis. Las podéis comprar en Argonia. Si no voy mal. En la feria. A una tipa de allí. Aunque solamente no está la posibilidad de comprarla una vez. Pero ya os dije que podéis... Restringir esta... Limitación y meter otra. Con el pote. Gracias al pote podemos tener dos hojas, chicos. Más las que se consigan, ¿no? Evidentemente luego después, pero... En fin. Vamos, gorilas. Morir. Vale, a ver. Sigamos avanzando. Mira, veo otro... Otro cofre justo al lado del árbol, ¿no? A ver. Hostia. Pero... Muestro conocido. A la vista. Espera. Espera, bicho. Ahora vuelvo por ti. Espérate. Ahora ajustamos cuenta. Déjame que abra el cofre primero. Vamos, tigre. Ábrelo. Sin miedo. Venga. ¿Qué es? Anillo de agilidad. Vale. Ahora sí. Venga, voy con todo. A ver, ¿estamos al tope de vida? Mmm... Sí. Bueno, casi. Pero bueno, da igual. A por ti que voy. Vamos a ver. Este era duro. No sé yo, ¿eh? Ahora lo comprobaremos. Vamos a darle un poco de tregua. Atacando normal. Venga. Con los protas. Con Riku esto. Con Yangus. Esto. Jessica, normal. No. Azote doble. Y Angelo, pues... Ataque simple. Ataque simple no. Espera. Doble potencia. Ahí Jessica. Venga. Venga. Flojito, eso es. Flojito, pero no me ataques dos veces, cabrón. ¿Qué es la cont church? Hay cosas de la caña y es trupe. ¡Venga, por favor! Te incluyendo para ver el que es posible. Me puede decir algo. 夜 a la Kung Fu. Esos par. Freíce. Y... recuperó. No, le da señor Sonex. No lo quiere. En 청yszysz Owner. Muerto Vale, es que fíjalo que quita Doscientos treinta y tres, tío Es una pasada, Jessica Me ha pasado de ser la más débil Tanto en armas como en equipo A ser la más fuerte, prácticamente, tío Hostias ¿Qué nos deja? Pieza de plata El robomostro se levanta de nuevo ¿Qué tienes? Amigo mío Bueno, estadísticas Algo importantes, eh ¿Conviene llevarle? Pues sí Venga Que nos acompañe en nuestro viaje Vamos a ver, mira Ahí estoy viendo otro cofre, tío ¿Qué cojones? ¿O está abierto? No, está cerrado Vale A ver Vamos, tigre Vete la zarpa, tío ¿Qué tenemos? Esto que de plata A ver Esto es empuñable Para Para Angelo Y ya está Vale, baja un porrón de ataque No compensa, ¿verdad? Yo creo que ya Ya prácticamente las armas, chicos Pues vamos a dejarlas Las que están puestas Porque son las últimas, prácticamente, ¿no? Tanto en Las que encontremos en cofres Como las que Bueno, podamos encontrar en tiendas En vendedores Quizás en Yangus Sí Porque Yangus Sí me gustaría cambiarle Las guadañas Por el Por los hachas Pero en fin Poco a poco Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Os preguntaréis ¿Por qué hago esto? Chicos Con estos equipos Con este Estos monstruos Que se supone Que son débiles Pues Muy simple Es posible Que Bueno Al Hacer tantas campanillas Pues nos hagan Un ataque Que es muerte ¿Vale? Muerte múltiple Además Que nos mata Al grupo Entero Con lo cual Para evitar eso Fijaos que están pidiendo refuerzos Y llega un punto Que se juntan todos Y hacen una magia Muerte, ¿no? Es posible que ahí Pues caigamos Con los cuatro De la forma más Absurda Por cierto Porque, joder Con lo cual Con el equipo Si se puede evitar Con el equipo de monstruos Pues, mejor Venga, tío No pidáis más refuerzos Joder Otra más Venga Y otra más A ver Dejaos de multiplicar Por favor Gracias Madre mía, tío Joder Lo mal de que me parió Vais a acabar Vais a acabar el abecedario Joder Mira, mira, mira Puf Menos mal, tío Joder 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 Morir Vale, ojonudo Ala Venga A ver ahora Vuestros refuerzos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tío No los veo Experiencia 1088 Hostia Vale A ver Bien Pues ya sabéis Mucho cuidado chicos Si no queréis meteros En un buen lío Llamar a vuestro equipo De monstruos Con esa Esa combinación De monstruos Las 8 O 10 campanillas Que son Porque, joder Ya veis Son fáciles Pero Como nos quieran Joder Nos joden bien Vale A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, mira Oh, tú quién eres, tío Identificate Hostia, cómo corre El bicho Mira, está contento, tío Mira, os quiero dar un Abrazo mortal Espera, bicho Espera Estamos al tope Bueno, sí Vale A por él Frío personificado Vale Pues venga Multimuerte Espérate 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 Porque Madre mía, tío ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Me estás contando esto? Vale, a ver Espérate Espérate Segunda toma No vale Casi me mata, tío Me cago en todo Maldito bicho Hostia Pues Hora de coger El bastón El bastón Vale A ver ahora Bicho del demonio Vamos a ver He tenido que hay que cortar Para recuperar fuerzas Como veis Porque ya No sabía ni qué hacer Pero bueno Esta vez Vamos a lo grande Al equipo A Y luego al B Si no muere Venga A ver ahora ¿A quién matas? Fallaste Amigo No muere, tío Pues tiene vida, eh Vida y defensa Por cierto Porque veo que no le quitamos mucho Ahora Vale Bueno Está claro que el equipo El equipo A Siempre nos salva De todo Oh Guay Nivel 33 Con Yangus Lidia en 20 Y Pem en 2 Atributos Tal, tal 8 punticos De destreza Vale Para Vamos a aumentar Guadañas Venga Las destrezas Con Yangus Mejoran Categoría Cosechador Renombrado Más posibilidades Estar en un golpe crítico Vale Nos deja un cofre Y a ver Que tienes Bueno Tampoco es que sea tan Excesivamente difícil Simplemente por el El hecho de que Domina la multimuerte Pues Ahí es cuando se complica Que nos puede matar De De un golpe Pero bueno Mira, aquí he visto algo Espérate, un cofre Vamos a ver Aquí Hay una entrada Como veis Pero No entréis Porque por aquí no es De momento Por aquí A ver Abre El cofrecito mágico ¿Qué tienes? Otra mini medalla Vale Bueno Pues venga Sin más Vamos al siguiente punto Chicos No entréis ahí ¿Vale? Eso conduce a otra parte Que no nos toca Ahora Vamos a La ciudad que sí nos toca Guardamos ahí Y lo que venga Pues lo dejamos Para el siguiente capítulo En esa zona Que va a ser algo corto Si no me equivoco No había que hacer mucho ahí Pero bueno Había que pedir información Acerca de Marek Buscarle Entregarle La bolsa esta Que nos ha dado Marta Y bueno Poco más Lo que venía después O lo que venga después Así que Venga Adentro Todo el mundo Dejamos aquí El tigre Aparcado A ver Lo primero Iglesia Por favor Mira Veo el símbolo A la izquierda La posada Y a la derecha Iglesia Vale Fijaos que esto es un poco Raro ¿No? Esta ciudad Porque Esto va simplemente De recorrer En círculos Para ir buscando Personas Buscando tiendas Y demás ¿No? Pero bueno Aquí está la iglesia Vamos a Guardar Y bueno Comentar el capítulo Chicos A ver que os ha parecido ¿No? Próximamente Pues haré el siguiente Lo subiré Si puedo subirlo hoy Pues lo subo hoy Si no pues mañana ¿Vale? Así que Bueno Pues un saludo para todos Gracias Como siempre A los que me seguís Chicos Chicas Un saludo para todos Y hasta la próxima